Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os traigo un especial cazando mitos con Tachanka y vamos a ver que tal porque es un cazando mitos pues bastante exclusivo, cierto es que hay un mito que no tiene nada que ver con Tachanka pero el resto todos son con Tachanka de todas formas tenía un cazando mitos ya grabado chicos que iba a sacar esta semana pero bueno como ha salido todo el temita de Tachanka pues lo he aplazado así que la semana que viene tendremos otro cazando mitos ya con agentes normales, este es el especial Tachanka que no os preocupéis porque podréis seguir poniéndome mitos con él porque puedo seguir grabando en el test server, así que dejar en los comentarios el mito que queréis que salga y nada, poquito más, os dejo rápidamente con este pedazo de cazando mitos Tachanka está súper fuerte, recordad que todavía no ha salido, que ha salido únicamente en el test server y que saldrá pues aproximadamente para Halloween yo estimo, en plan una estimación mía una vez dicho todo esto, os dejo con el cazando mitos disfrutadlo pues ya estamos por aquí chicos, chicas con por supuesto el señor Enrique no, 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 bueno no pone, no pone la, ojalá pusiese los estos en plan de la ligera, ¿sabes? ya ves, el bipode el bipode, ¿verdad? ¿y si coge un cuchillo? bueno, ahí está Tachanka haciendo sus cosas, vamos con este pedazo de cazando mitos que bueno, comenté ayer en directo, hicimos en la el comentario de la comunidad de directo o sea, perdón, en la comunidad de YouTube pero bueno, como lo avisamos en directo casi todos los que están en directo han sido los que han puesto el mito así que os animo esta noche a pasados por el directo y nada, vamos con ello el primero, bueno el primero un pack de mitos del señor Capricornio que dice lo siguiente mito 1 con el nuevo accesorio de los atacantes no puedes entrar con Rappel en plan FBI pues a ver Enrique, refuérzame esto con el nuevo accesorio de los atacantes con el... ahora lo verás vamos a ver si se puede yo creo que no es un buen mito no tiene que ver con Tachanka pero es el único que no tiene que ver ¿qué coño es esto? ay, pues yo creo que sí se puede porque te deja perder el hot bridge o sea que sí que se puede ¿qué mierda es eso? ah, lo del hot bridge ese que ya no me queda el cual era y todo eso sí, el que pusieron hace poco ah, vale, vale te has rayado, eh claro, ¿qué dices? ¿te colgó? ¿has metido algo? que yo no me he enterado así que sí se puede lo que pasa es que lo he timeado mal pero sí he dado la opción vale, pues vamos con más mitos dice mito 2 el fuego de Tachanka mata más rápido que el de Smoke pues tírame un pepín nada más un pepín y te lo tiro en el segundo once porque va a tardar un poco en explotar vale ¿en qué segundo palme? en el 7, ¿no? sí vale yo te hice 3 y 4 segundos vale, pues ahora probaremos la verdad es que mata bastante rápido ahora probaremos con Smoke vale, vamos con Smoke y bueno, luego tenemos otro mito que decía que es si guarden no ver fuego de Tachanka con su habilidad que ahora lo probaremos y tenemos que irnos a una caza es verdad tenemos que irnos a una caza ahora lo probaremos en una caza y mito 4 me igual está mamadísimo mira, 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 mira esto, mira mira como rompo maderas estoy mamadísimo, tú o sea, mira hago agujeros en las paredes, tú o sea increíble bueno, ahora está ahí está vale, ponte en la esquina segundo uno no, tarda más tarda un poquito más no mucho más pero ya da un poquito más o sea, que Tachanka for the way pero no respires aguanta la respiración vale vamos a hacer el mito del fuego así que tira fuego me voy a tirar aquí en las caquillas donde se suelen poner los cerdos casquerosos que se tiran desde arriba pues ahí mira veo lo mismo con gafas que sin gafas guarden te han estafado te han estafado ¿te han estafado de qué? coño, que se han muerto aquí me muero yo vale, siguiente el mito el pro team contra el calvo team el siguiente Alejandro Díaz que mata primero capitão o tachanka ambos tirando fuego obviamente vamos a ver el mito de Alejandro voy al garaje voy al garaje y te abro si quieres no te preocupes me abre seguro segurísimo escúchame que si tú crees que tienes un arma buena un arma mejor estoy seguro que con capitão tienes un arma mejor que con tachanka segurísimo podemos competir si quieres ahora vamos allá te abro el garajito te vienes y hacemos la prueba porque tú lo digas no, no porque lo dice tachanka ah está guapo el tachanka ¿tiene el nombre el arma? si no DP 27 ¿no se llama la PKP? no ¿verdad? no, pero la DP o sea, es la DP si, si ese arma es la DP de hecho bueno, pues la 24 no vale, pues me pongo ponte yo que sea ahí uy, que te mueres vale en el 1 mío yo tiro el pepo ¿vale? vamos allá 3 2 1 y se ha activado ¿eh? a mí no me está haciendo nada ¿será posible? no me ha hecho nada se ha rebotado y no me ha estado haciendo nada no jodas vale, repetimos vale, vamos para allá de hecho si me apuras te la puedo hacer para que pase se te ha levantado mira me he quedado en esta esquina mismo venga va al 1 ¿eh? venga bueno, yo al 1 tú al 0 vale tensión te has muerto tú primero loco ¿sabes por qué? porque yo te tumbo ah, tú me tumbas yo creo, ¿no? porque tienes el last standing ¿o no? ah, porque tengo el last standing cierto tú no tienes el last standing mmm bueno, está ahí yo diría yo creo que matan igual es el mismo damaje vale, pues vamos con el siguiente mito vale, Santiago Atavia nos mandaba este mito que es con un solo fuego de tachanca puedes matar a una persona saludos de Argentina bueno, es un mito que lo hemos realizado pasivamente porque lo hemos visto en las rondas anteriores no lo había tenido en cuenta porque pensaba que no iba a matar de un golpe así que mito resuelto vamos con el siguiente Iván Garzón Vázquez dice siempre veo tu serie y espero en esta ocasión salir los mitos pues mira han salido los mitos del Lord esto es todo un honor la cantidad de granadas de la chanca baja más la salud de los enemigos me refiero a que si tiras 3 en un mismo sitio hacen más daño pues vamos bueno, antes se nos calculó que tardaba entre hasta el segundo 7 el 11 al 7 o sea que bueno, del 10 realmente porque el 11 la tiras ah bueno pues vamos a probar te tiro un cargador entero ¿dónde estás? ¿dónde estás, guapo? en escalera es principal garaje uy, no abre vale vamos allá ay ay mama que me voy a morir loco en el 11 no, lo mismo no, o sea que bueno eso está bien saberlo para que la gente no paniquee tirando un montón de peñas sino que hay que racionarlas vale muy interesante vamos con el segundo mito también que nos dejaba que es que la mecánica de rebotes de las iras de Tachanka pueden hacer que se mate a sí mismo y vamos con ese último mito ¿no? ponte al Tachanka me voy a poner lo que sea una maru si, o sea las dinámicas de rebote es que me reboten la cara o qué claro, en plan ponte una pared a cierta distancia y vas mirando hasta que distancia te puede rebotar en la cara pero vamos digo yo que que sí ¿no? que es lo lo creo que es lo natural vale si quieres saldo ya porque tengo el drone si estás en garaje no estás en garaje estoy en garaje estoy en niños pues voy para allá volando tú dios, dios, dios es que como intimida Tachanka tú es que empiezas a cruzar bo, 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 bo ya me da pena que se haya perdido el Lord como esencia pero ostia mira un mito voy estoy en niños mito añadido por mí, por mi persona, porque soy todo guapo, chaval. Vente, déjate el cazurro. ¿Puedes romper a mano esta ventana? ¡No! Vale, pues... Vamos a probar con esta pared. Aquí. O sea, ¿qué hago? ¿Me pongo encima cuando lance la siguiente o qué coño? Sí, no, acércate más y tira. Estaría guay que el Tachanka tuviese un traje en Nifu o algo. No te jode. Oye, pues rebota bastante, ¿eh? A ver, ¿puedo hacer doble? ¿Puedo hacer doble? ¿Sabes lo que he visto que se puede hacer? ¿Tú te acuerdas del Modern Warfare 2 cuando se tiraban pepos al cielo y caían en el respawn? En plan... O sea, puedes tirar pepos desde trampillas que dan al cielo y que caigan en respawn. No, 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 no. ¿Ves? Y eso cae en el respawn. Ostras, eso para algunos mapas pudo estar todo tan pienso, ¿eh? Vale, espere, voy a probar una cosa, voy a probar una cosa. ¡Con la cara! Y te cae y te mata, ¿no? Sí. O sea, que sí, te puedes matar con tu propio gadget. Vale, pues ya está. Último mito. Espero que os haya encantado. Aplítenme al cielo y me ha caído. ¿A ver? Estoy cazando mitos, gente. Y nos vemos en uno próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!